Sobre dirección de actores para cine Hay una prueba pues como que se están haciendo más cosas, ¿no? Ya dice, pues hay tres o cuatro películas por mes, yo estoy viendo Y es una cosa que me parece súper chévere ¿Qué más cosas de películas? Yo creo que estuvimos camellando ahí con él Una película de él ¿Cuál es la pieza de nuevo? Sí, borrón, mi espejista ¿Qué piensa del espejo? Uy, somos nosotros Finalmente, lo que pienso es eso O sea, como cuando estuvo ausente Pues no estábamos Porque es que eso es lo que sucede Pues parlamos un botón Tú me invitas a presentar la película hoy Y otro autor va a venir a presentar otra película Pues somos todos O sea, no eres tú Es toda una cinematografía que está haciendo proyectos Y pues el hecho de que no estuviese Pues demuestra qué cine estamos teniendo Y qué espacios de difusión se están cerrando más bien Este es un libro que estaba leyendo últimamente Para un proyecto documental en el que estoy trabajando Me parece percibible ¿Por qué? ¿Y colombiano? ¿Y colombiano? ¿Y colombiano? ¿Y colombiano? O sea, no, además como realmente tratan el tema Me pareció una cosa increíble Es un empleo Tal cual Y además están hablando de dinero Y de todas las cosas Cuando lo estaba leyendo Dije, más que cifras Era como llegarnos a pensar Un montón de cosas que me parecen interesantes A partir de Pues del crimen Es más sencillo Es que generalmente como que a veces se enredan explicando cosas Ciertos libros Pero ese libro de la bandida es bueno ¿Sabes qué me gustó de Cartagena? Me gustó mucho Ales de la Iglesia Hay una cosa que me parece chévere El man es que después de conocer un director como esos Con todas las agallas que tiene el man Por decirlo así Y el carácter de sus películas Lo bonito es que Que uno ve una película y es el man ¿Me entienden? Él hablaba Y cuando empieza a hablar Y como que hace un remedio de la gente Y arma toda una puesta en escena así Como para explicar todo Diciendo cosas Pero cuando tú ve las películas Son el man Como cuando él se contesta a sí mismo Sus conversaciones O no sé Es una persona muy particular Es muy chingo Eso es chévere Sí, yo la he visto Una peli Y ya la ven en piloto No, no, no No, no Van a hablar Van a hablar Me refiero a Horizonte Mano de Don José Me refiero a Horizonte ¿Cómo era? De Ciudad Humana ¿Qué era? No, él ¿Qué? Ah Que la utopía era como el horizonte Uf Servía para caminar Total 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 Un motor Esta parte de la ciudad Es especialmente congestionada ¿No? Pues yo pienso que donde uno esté Uno Termina no dejándose afectar Por las cosas que le incomodan O sea, puede ser Un espacio rural o urbano Sí, como me preguntabas ahora Me parece importante Es verdad que no le pasen a uno Las cosas desapercibidas Si, si a uno le incomoda algo Pues de alguna manera Yo creo que debe expresarlo Y en este caso Pues si hacemos películas O Si hacemos películas O Sí, documental, ficción Entonces realmente Pues es un medio para expresar Está bajando el volumen Es una película Que sucede en el campo Es un secuestro ¿Qué tal amigos? Amigas Buenas noches Este es El Espejo Bienvenidos Gracias por estar aquí Este es un programa De formación de públicos Y participación directa Formación de públicos Para los amigos Que vienen aquí A acompañarnos A la grabación del programa Y para ustedes Que nos ven allá A través de esas cámaras En sus casas Ojalá cómodamente También Como nosotros aquí Y de participación directa Para los realizadores Para los y las cineastas Los realizadores Y las realizadoras Que pueden presentar En este espacio Sus cortometrajes El día de hoy Tenemos un especial invitado Realmente un señor Que tiene mucha Mucha trayectoria En el campo del audiovisual Aquí en Bogotá En Colombia Que se llama El señor Santiago Fernández Bienvenido Gracias Felipe Gracias Felipe Por invitarme a tu programa Chévere tenerlo acá Eso Si tuviera que resumirle A los cineastas Y a los amigos Que tenemos hoy acá Cómo ha sido su trayectoria Dentro del cine Cómo empezó Contarnos un poco eso Lo más resumidamente posible Porque podría Hablar 20 horas Solo 20 minutos Solo sobre su trayectoria Pero entonces eso Como para que sepamos un poco Quién es Santiago Fernández Bueno pues Mi proceso inicia Con la televisión comunitaria Parte de ahí Y luego Yo creo que lo que se genera Es una búsqueda A partir de un proceso audiovisual Que empiezo Como a A querer Desarrollar A partir de eso Empiezo a tomar Algunos talleres Y a A dirigir Algunos documentales Y ahora He estado desarrollando Algunos proyectos de ficción Básicamente He trabajado Como asistente De dirección De varios directores Y como te decía Pues ahora La inquietud Es desarrollar Mis propios proyectos Más puntualmente Bien ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver hoy Dos cortometrajes Uno bien pequeño Que se llama Eduardo III Habla de la La realeza De la gente rica Toda la monarquía Callejera Digamos Podríamos verlo así ¿Cómo describiría usted Eduardo III? Eduardo III Realmente es lo que pienso Con Eduardo III Es una de las Bueno personalmente Es una de las películas Que más me gusta Porque la encontré En un momento de mi vida Que no esperaba Como encontrar Ese tipo de películas O sea Fue como La encontré Dentro de un material De un documental Pues cuenta la historia De un hombre Que sabe viendo Y que no dejan beber Finalmente O sea Una tribu urbana Que está en la calle Más bien Un personaje Que hace parte De una tribu urbana Que está en la calle Y que pasa por cierta Incomodidad Que es no poder beber En la calle Y ahí Él manifiesta Su molestia En esta película No le dejan En ejercer sus derechos Fundamentales Como bebedor Eduardo III Y el segundo Se llama El Sendero Que se ganó Con ese corto La posibilidad De ir al Talent Campus En el Bafisi Próximamente Tal vez el Bafisi Es el festival De cine independiente Más importante De América Latina Y por ahí Un poco Del mundo Porque hay mucho Cine independiente Que se ha hecho En Argentina Y el Bafisi Ha sido como Ese núcleo Que ha condensado Todo Digamos El nuevo cine argentino Que es muy importante A nivel mundial Entonces Felicitaciones por eso Cuéntenos Cómo fue esa participación Y háblenos un poco También del Sendero Bueno En cuanto a la participación En el Talent Pues básicamente Es que uno se inscribe Manda un fragmento De un proyecto O desarrolla Un proyecto Específico Para Talent Campus Yo lo envié Y quedé dentro De la selección Este corto Es un cortometraje Que lo rodé En aproximadamente Veinte horas Durante un proceso Que desarrollé En Estudio Babel Los actores El reparto De la película Son compañeros míos De clase Realmente Nos inscribimos Tres directores Y hay aproximadamente Doce a quince actores Y uno va escogiendo El reparto Entre sus compañeros De clase Por decirlo así Pues así es Y escribe la historia Es casi como Proyecto 24 O sea Contra el reloj Preproducción Producción Y postproducción Porque toca estrenar Y lo que vamos a ver Es el resultado De ese taller Entonces ustedes Súper invitados Aquí que lo pueden ver De primera mano Ustedes allá también En sus casas Muchas gracias Por vernos Y los vamos a dejar Con dos piezas Cortometrajes Digamos una Podríamos enmarcarlo Dentro del documental Que sería Eduardo III Y otra que es Un ejercicio pedagógico Desde la ficción Que es el sendero Entonces los dejamos Con Eduardo III Y el sendero De Santiago Fernández Aquí en el espejo Y ustedes aquí también En asilo Súper invitados A verlos Entonces lo ven Tomándole uno Por ahí Porque saben Que es libertad Aquí el alcohol Sabe que el alcohol Aquí está El alcohol El alcohol es legal Las drogas No son legales El alcohol El alcohol sí Entonces Porque se andan envidios Entonces ese es Mi problema Le llaman democracia Y no lo es Olé, olé, olé Olé, olé, olé ¡Mierda! Venga, mírenme a la cámara Pero dársela Es un toque más así Así, nomás hacia arriba Espérenme Para eso usted lo tiene El caballero del sodiaco Libra El fantasma que camina La segunda gran estafa El rock and roll La leyenda ¿Sabe quién era esta manilla? De Silpicius ¿Qué? De Silpicius Lo que pasa es que yo soy en contra Yo soy anarquista No, pues soy punk Pero me traban los pelos de los ¿Qué diferencia hay entre Un anarquista y un punk? Es igual Lo que pasa es que punk Es una palabra en el diccionario Que significa Si pero los míos Se decían ruso Desorden Basura o algo así ¿Sabe qué? Anarquía o cero Busca en cualquier libro En la revolución industrial El anticristo Y cuál es la gravedad Pregunta ¿Cuál es el movimiento Circular uniforme? Métase dos pepas El maquillaje no corre lo que eres Por dentro Te crees la octava maravilla Eso no es carne En una vetrina Escusas Escusas Es lo único Esto es agua Destinada Agua con gas Perdón Brisa Si no quise Hacer ser polis Lo bien ¿Sabe qué? Por el culo Me cago en Dios En mi madre En la patria Para lo bien Entonces los derechos humanos Se caen Cuando el tombo se Entrese Ahí se acaban los derechos humanos Yo tengo derecho humano De tomar un chorro Me cago en Dios A mi madre y en la patria Hablando del rey de Roma Por una Tres cuartos hacia el lado Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Santiago, ¿de dónde sale el personaje punk de Eduardo Tercero? Es un personaje real, es un actor. Eduardo Tercero, bueno, realmente es que para nosotros ha sido como en el equipo de trabajo, ha sido Eddie, como entre comillas, realmente no conozco el nombre de él y la historia de una vez es como, yo estaba haciendo un documental y en un momento estoy con el fotógrafo y el sonidista y yo veo un punk que está observando lo que nosotros estamos filmando. Entonces yo decidí coger la cámara e irme hacia él a entrevistarlo y realmente es una persona que tiene su carácter, su personalidad y aportó mucho a la historia en su momento. Del material fue algo muy concreto porque yo tenía ocho minutos de material para sacar una película, sabía que estaba pero me demoré, como ubicando lo que realmente sentía yo que le aportaba para tener una historia como con ese carácter que vemos. ¿Preguntas, comentarios? ¿Así de mal estaba? ¿Cómo es tu acercamiento hacia esa persona? ¿Cómo es tu acercamiento hacia esa persona? Como tú le preguntas que vas a hacer un documental y él va a ser el personaje principal o más bien, o sea, ¿cómo te acercas a él y él que sabe un poco de lo que tú vas a trabajar y vas a utilizar ese material? Pues en este caso, en este caso es que es un proyecto muy concreto, o sea, digo, pues, no puede ser grande o pequeño, debe ser concreto, más bien, digámoslo, es un producto corto. La situación se dio, yo lo vi de una, sin preguntarle nada, con la cámara y el micrófono, desde la primera pregunta y empezamos a trabajar, a trabajar, y yo creo que él ni sabe que la película existe, no sé si realmente, o se podrá imaginar que hace parte de un proyecto, porque en algún momento lo entrevistaron, no lo he vuelto a ver realmente, no sé su nombre, más allá de lo que la información queda en el documental. O sea, tú no lo vias en otros días rondando, es que me parece haberlo visto. Sí, casualmente, exacto, casualmente lo encontré en el parque de los periodistas cuando, como decía, estaba yo filmando otra cosa y el estado observador, pues venía amanecido, sí me ha contado que lo habían sacado como de la UPJ y él estaba ahí como bebiendo y pues estaba bastante inconforme con el asunto. Eso fue como la situación que se dio en el momento. Por ejemplo, un personaje como Eduardo III, que es alguien súper auténtico y que podemos encontrar en la calle, porque generalmente, cuando vemos actuaciones en la televisión o el cine, es tan difícil encontrar una actuación que nos remita a ese tipo de personajes que no actúan, que sea auténtico, real, que salga fuera del teatro, o salga fuera del estereotipo de la actuación en televisión. O sea, ¿por qué es tan difícil en Colombia encontrar actores que no actúen y que den una actuación diferente, que muestren otro tipo de personajes que otro tipo de interpretación? ¿Qué pasa con la formación o con los actores en Colombia? Si sabes algo al respecto. Pues yo, en ese sentido, lo que podría decir es que la actuación en Colombia, por un lado, está guiada por la televisión y las novelas. O sea, uno se encuentra, son personajes para novelas. Siento que los personajes para novelas carecen como, en muchos aspectos, como de, podría llamarlo como de vida, de espontaneidad. También tiene que, pensaría por un lado a veces por la escritura y la forma como se desarrollan las novelas, pero también tiene que ver, en gran medida, con la preparación de los actores. Porque no es solo tener un rostro bonito, una cara bonita, y salir en pantalla, sino realmente prepararse. Y más allá de hacer talleres y de técnica, yo también siento que hay un gran problema cultural de entender cómo es el país para poder desarrollar ese tipo de personajes. Porque es que, por ejemplo, en mi caso, yo a veces pienso, cuando uno va a filmar, dice, necesito bastante tiempo para trabajar con los actores en la medida en que uno pueda investigar y fortalecer ese vínculo que hay entre el guión y la representación. ¿Sí? Porque realmente los actores soportan la historia y deben ser, pues, lo más espontáneos, con unas cualidades que realmente favorezcan la película. Es básicamente eso. Yo siento que es un problema formativo. ¿Cuál es un consejo para las personas que quieran dirigir actores para audiovisuales? ¿Un consejo al momento de empezar a preparar el actor o dirigir las escenas? ¿Qué podría aconsejarlos en ese caso? Yo creo que es una palabra que se usó en el anterior gobierno y es trabaja, trabaja, trabaja. Eso yo creo que realmente uno como director lo que debe hacer es trabajar. Mira, yo en la primera película hice unas cosas y eso, pues, la vez digo que es sastre en muchos aspectos. Inclusive ahora con El Sendero también uno dice ¡Ah! Pude haber tenido más tiempo para trabajar con esta actriz que no me parece que... o que sí o que no, o con este actor. Eso le pasa a uno en momentos. Pero yo creo que uno debe seguir trabajando las cosas. Es un proceso donde todo avanza. Yo creo que realmente el mayor consejo que podría dar es seguir trabajando. El que no ha cogido una cámara, que coja una cámara y empieza a hacer sus procesos y eso le va a dar un camino mucho más amplio. En el primer corto, él habla sobre el derecho a alcoholizarse, a usar drogas y me parece que está bien como en la reflexión. A lo que voy es que existe una hipocresía en la sociedad y no se le quita el carácter de droga al alcohol y se acepta de una forma como automática y despreciando otro tipo de sustancias. Y pues bueno, a lo que voy es que hasta qué punto usted cree que existe ese derecho a usar psicoactivos y para qué, por qué en cierta forma le está haciendo una apología de pronto no le estoy atacando. Yo también me siento identificado con eso. Bueno, yo de primera mano podría decir que lo que menos pienso y siento es que esté haciendo una apología como a la drogadicción al alcoholismo. Tal vez lo que encuentro es que uno debe expresar su inconformidad. Es un personaje que realmente para mí es muy atractivo y lo seguirá siendo. Al común de la gente yo creo que no le gusta estar sentado al lado de un punk. Y me parecía importante que salir como de esos esquemas donde uno siempre está mostrando caras bonitas y procesos sociales totalmente maravillosos. Sino pues él es él como es él. Y eso me parece valioso como que, vuelvo y digo, que alguien se exprese y manifieste su inconformidad. Desde ahí me pareció importante que él tuviera una voz. Creo que queda un poco abierta la pregunta que hacía Mónica en relación al actor. Porque cuando tú dices que trabajar, trabajar, trabajar o bueno, podría quitarse esas palabras y decir, tener una disciplina en lo que se hace, tú hablabas como de coger la cámara y hacer, pero estamos hablando también de esa otra persona que está siendo grabada. Como más bien cuestionarse qué sucede ahí, como ese límite, ese espacio fronterizo entre el actor y la persona que realmente lo vive y que de hecho son como un potencial y qué bueno que sus voces se hay. Como tú mismo lo decías, que está la voz presente de esta persona, de este muchacho, Alberto III, pero entonces queda abierta también. ¿Cómo tú entiendes? ¿O qué podría pasar? Porque no es sólo un hecho de que un actor tenga una disciplina y llegue a ser el otro. sino qué pasa con ese agente social o esa persona que realmente está en el hecho mismo. Hay varias cosas. Por ejemplo, con la ficción yo creo que, sí, aparte de trabajar, hay que trabajar en orden. Eso para mí es un punto importante a tratar porque es que prepárate bien para una competencia, digamos, en términos de eso. El asunto, por ejemplo, con los actores es que sí me parece importante, como decía antes, ayudarlos un poco y trabajar más bien en el contexto de la película, de que entiendan la información. También conocer a los actores porque un gran problema que se ve en el trabajo con los actores es que muchos directores no conocen a sus actores. Eso fue parte de la enseñanza que yo tuve en el trabajo de dirección de actores y en el caso, por ejemplo, de Alex Castillanco y María Luisa y Sandra, que pues ya somos amigos, en ese sentido fue muy chévere poder trabajar con ellos porque cada vez como que nos íbamos encontrando más con la historia, con momentos y trabajando un poco como para acción y corta, no teniendo que hablar un montón de cosas más allá de la película, sino vamos a hacer esto en concreto en este plano. En este otro plano vamos desarrollando esta otra parte de la película y así fuimos avanzando rápidamente. Sí hubo momentos que fueron críticos, sí porque a veces el tiempo no le da y la producción le está respirando a uno aquí atrás. Entonces, como comentaba, no sé, en la persecución que le hice en la mañana gasté bastante tiempo, pero ya en la tarde fue como uy, me tocaba uno a uno porque eso ya íbamos muy colgados. Y en ese sentido también apela a que los, digo más bien, los actores también están en la disposición de trabajo que permitía que estuvieran concentrados, que tengamos un aprovechamiento del tiempo porque un asunto importante para los directores también saber manejar su tiempo. versus producción, porque esto es dinero y esto es un taxímetro. Así sea una película de bajo presupuesto o una de gran presupuesto vas a tener que estar pensando siempre en dinero. Entonces, en ese sentido hay que ser eficiente también. El viento lleva las penas de un amor que fue sincero El agua borra las huellas que dejaste en el estero El agua borra las huellas que dejaste en el estero ¿qué será que me 안 me da? Pase el plato Oiga, oiga, ¿será que me puede prestar la radio, por favor? Se me cayó y se rompió Yo mañana la repongo, oiga Yo voy a estar por aquí, paso y le pongo noticias ¿Y será que cuando salga me puede traer unas toallitas, por favor? Que me van en la regla No, no sé ¡Por favor! Mira, si me vienen hablando con usted me matan Es verdad ¿Y eso qué pasó? Se me cayó Hoy fue el día de los daños Se rompió una cerca por allá al lado del doctor Luis Tengo que arreglarlo mañana tempranito Yo mañana voy para el pueblo mientras usted arregla se acerca Y compro un radio nuevo De paso averiguo a ver qué van a hacer con esa muchachita No tenemos ni pa' un tinto Hola Llegué tempranito A ver si el caso está para almuerzo Manuel ¿Qué hubo? ¿Qué está María? ¿Qué más? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien Le presento a Pablo, una amiga de la universidad María, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo le va? Entonces, ¿qué me deja un favor? Lo que pasa es que mi papá me dijo que se estaba cuidando una de las fincas Y necesitamos hacer una tarea de un pájaro Un eritacus rubéculo Un patirro Ah Sí Entonces me dijo que él había visto un nido en el árbol que queda al lado de la casita chiquita A ver si usted nos lleva, porfa ¿El de la casa? Sí Lo que pasa es que ese árbol tocó tumbarlo esta tarde para arreglar una cerca ¿Y mi papá sabe que se lo tumbó? No, pero yo le voy a decir por la mañana Yo lo voy a decir Ah, o sea que tú querés ir mañana a revisarlo No, no, eso ya quedó listo O sea, ya O sea, la pereza, ¿cierto? ¿Está cansado? No, no, no sé Motivación Mi papá trajo una botella de Rusia, de vodka Entonces si usted me lleva y me ayuda a tomar la foto de los petirrojos que son para mañana Yo se la regalo Pero no hay que quitarle a su papá de cuenta Mi papá no sabe Traba como 20 Nos la robamos Pero no, mire, si quiere Yo ahorita voy para donde don Héctor Camine allá Allá hay de esos petirrojos varios Yo los acompaño y toman las fotos y ya Listo Si tengo fotos entonces lo de la botella Sí, listo Oiga, la comida No, no sé Gracias. Gracias. ¿Qué le pasó? Nada. ¿Cómo que nada? Yo aquí pensando que le había pasado algo. ¿No ve que tengo cosas por hacer en el pueblo? hable, dígame algo, ¿qué le pasó? usted siempre es la misma joda usted es la misma joda todos los días, me tiene cansada no, yo no tengo hambre chao, la misma mierda todos los días chao, la misma mierda chao, la misma mierda chao, la misma mierda parfa, ¿me trajo la radio? parfa por favor, ¿qué le pedí? Necesito ir al baño, me tengo que lavar Por favor Por favor ¿Lisa? Ya está, ya está ¿Lisa? No No, no, no Y luego Elika se va a quedar aquí Cerro los ojos Por favor Pero es que así no puedo Por favor Un momentito Voltece, voltece No, no es nada raro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.